Se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y varios tipos de cáncer. Además ayuda a prevenir la hipertensión y puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar en general. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema y entregamos claves, fíjese, muy importantes para la prevención de enfermedades con una práctica regular de actividad física. En Doctor en Casa estamos ya junto a Jaime Canales, quinesiólogo, nos acompaña hoy día para hablar del ejercicio como un medicamento. Interesante tema Jaime, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias Claudio por la invitación. Sí, el ejercicio como fármaco. Bueno, antes de comenzar me gustaría llevar a la práctica esta analogía respecto al ejercicio como fármaco con los fármacos químicos. De cierta forma lo que se busca con los fármacos químicos es modular ciertos mecanismos a nivel celular, ¿cierto? Para generar cambios en ciertos síntomas y tratar ciertas enfermedades. Con una dosis establecida específica, ¿cierto? Para cada caso. Bueno, sabemos que el ejercicio genera cambios a nivel estructurales pero también celulares e incluso epigenéticos. Esto quiere decir que cambia la forma del ADN a través de estímulos mecánicos. Entonces, ya sabemos que el ejercicio genera cambios a nivel celular, que puede activar ciertos genes de la salud y la enfermedad, pero esto también depende de una dosis establecida. Entonces la analogía respecto al ejercicio como fármaco es los beneficios que puedo obtener a través de la práctica de ejercicio son similares a lo que puedo obtener en un fármaco químico en una cápsula, por ejemplo. Buenísimo. Fíjate que en la práctica es impresionante. A mí me encanta hacer actividad física, voy regularmente al gimnasio, muy regularmente. Y esta práctica es como tomar vitamina, de verdad. O sea, no solamente el efecto que produce durante el día, sino que yo siempre le digo a mis pacientes, a la gente le digo, el depósito, si cuando usted deposita su platita, una cuenta de oro, depósito a plazo, lo invierte, esta es una tremenda inversión. Porque cuando usted tiene, ni uno lo quiera, tenga alguna enfermedad, algún problema, usted va a sentir que se la puede contra esa enfermedad, que puede mejorar esa condición. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica vos, Jaime? Exacto. Creo que hay que entender que estos estímulos relacionados con el ejercicio del movimiento son de característica evolutiva. Estos estímulos nos construyeron como ser humano. Y con el tiempo lo vemos perdiendo, por cierto hito histórico. Entonces, llevarlo a la práctica es reconciliarse con, en términos evolutivos, con lo que somos. O sea, ¿podemos hacer ejercicio? ¿Podemos movernos? Sí. Tenemos que encontrar el espacio para comenzar con lo mínimo. Porque tenemos una sociedad que es inactiva físicamente. El 86% de la población es inactiva físicamente. Un gran problema. Porque detrás de esta inactividad física vienen factores de riesgo relacionados con patologías no transmisibles. Diabetes, obesidad, hipertensión, hígado graso. Que de cierta forma las personas piensan que son enfermedades que no pueden solucionar. Que no son prevenibles. Y la genética me destinó porque mi mamá, mi papá tenía diabetes y claro, estoy destinado. No hay nada que hacer. Pero con el ejercicio y modulando o trabajando en nuestro estilo de vida, sí se puede prevenir ciertas enfermedades e incluso tratar una gran cantidad de estas. Entonces, en términos prácticos, comenzar con lo más sencillo que tenemos a la mano. Bueno, intencionar el movimiento. Esto quiere decir, porque pasa frecuentemente, no es que en verdad yo hago ejercicio todo el día, si en verdad trabajo en la construcción. En verdad mi trabajo es caminar por las calles e ir de un lado a otro, entonces hago actividad física. Bueno, yo creo que la gran diferencia, porque me he encontrado con casos que tienen las mismas características, pero patología igual, es intencionar el movimiento. Intencionar el ejercicio. Intencionarlo con un momento de descanso. Tal vez caminata en la naturaleza, ir al cerro, una conversación tal vez con la familia, con los amigos, intencionada con la actividad física. Yo creo que partir desde ahí es fundamental y después si ya tenemos casos específicos de problemas de sobrepeso, diabetes, hipertensión, acudir a un especialista para prescribir adecuadamente una dosis específica respecto al ejercicio. Interesante, me gustó mucho el concepto de intencional, porque generalmente el ejercicio está cerca de todos nosotros. Basta con, por ejemplo, subir la escalera en lugar de un ascensor, subir el lugar de una escalera mecánica, subir la escalera tradicional, no estacionar el auto encima de la puerta del mall, porque todos se pelean ahí estar cerca de la puerta del mall para no caminar tanto. Entonces estacionarlo más lejos y en el fondo está lleno de estacionamiento y qué bueno caminar, ¿te fijas? Y hay un tema intencional que me parece súper bueno, que es el usar la actividad física para cosas tan importantes como la conversación. O sea, si nosotros lográramos este tema de sociabilizar y hacer actividad física, por ejemplo, usted que está viendo el programa de repente tiene algún problema mamá o papá con un hijo, en lugar de estar en la casa sentado, aprovechar días bonitos, no sé, o si está lloviendo salimos con paraguas, no más, da lo mismo, de salir a caminar y conversar. Antiguamente se usaba mucho eso, Jaime. La gente salía, se juntaba en las plazas, en los parques y había grandes caminatas y además era súper bonito porque además oxigenabas mucho más, tenías mejor idea haciendo actividad física y cumplías dos roles, sociabilizar y caminar y hacer actividad física. Por lo tanto, me gusta mucho ese concepto que usas, que es el tema intencional, ¿no? El ejercicio. Sí, por supuesto. Yo creo que claramente hitos históricos en nuestra evolución han hecho que vamos perdiendo ciertas características del movimiento. Actualmente, uno podría decirlo, ejemplificar, a un clic del teléfono está la comida en nuestra puerta, a dos metros está el refrigerador con comida disponible. Con el efecto pandemia, el trabajo se fue a la casa y se fue principalmente a las conductas sedentarias, o sea, estar sentado más de ocho hora y la transición es sentarse del trabajo, sentarse a ver tele y acostarse nuevamente. Y en términos de sociabilizar, también se ha afectado. O sea, las relaciones interpersonales relacionadas con el movimiento están muy de la mano. O sea, intencionarlo creo que es la clave en la actividad física, en la alimentación, en los estilos de día en general. Sí, y fíjate que uno agradece también esto de la sociabilización del ejercicio porque ha permitido, por ejemplo, cuando uno ve las municipalidades que tienen, ¿no es cierto?, estos clubes del adulto mayor donde hacen actividad física, también se produce este engranaje, ¿no?, de que los adultos mayores van a hacer actividad física pero después tienen este momento de compartir, de hablar, de hablar de su experiencia y todo. Pasa también mucho en los gimnasios, de repente, en los gimnasios la gente va a hacer actividad física y todo, pero conoce a otra persona, ¿no es cierto?, se hace en grupo. El tema, ojalá el deporte, la actividad física también le halláramos a eso, ¿no? Como pasa mucho en el fútbol, ni hablar del fútbol y de todos los deportes, ¿no es cierto?, donde se da este match. En el fútbol se habla hasta el tercer tiempo, cuando se juntan los amigos y todo, pero una cosa por otra es cómo hacer, cómo incluir este fármaco tan importante, este multivitamínico tan importante en la vida diaria, ¿no?, incorporarlo a tu vida diaria, no sé si a estar tan lejano. Claro, no, esto es el llamado a la acción, el llamado a la acción. Yo creo que todos tenemos esa experiencia de haber hecho ejercicio por primera vez intencionado y tener esa recompensa. Ya pienso diferente, como tú bien decías, Claudio, ya mi actitud cambia y de cierta forma me vuelvo, no sé si decir un adicto, pero me engancho al ejercicio. Entonces, la primera regla que podríamos tener es el libre acceso a la actividad física intencionada, el libre acceso o abrir las puertas para que las personas vayan a hacer ejercicio. Los beneficios son múltiples. Yo creo que esto nos ha acompañado también con los años de la evidencia científica, nos dice que previene y trata enfermedades. Y viviendo en un estado de pandemia de patologías no transmisibles, creo que acercarnos a la actividad física dentro de las múltiples variables que podrían desencadenar un estado disfuncional de enfermedad. Acercarse al ejercicio es salud. Es una técnica biológica. Así es. Muy interesante entonces este concepto que analizamos hoy día junto a Jaime Canales, que iniciólogo, de esta actividad física, ¿no es cierto?, como un medicamento que tenemos que tomar todos los días para prevenir. Usted está tomando vitamina, usted en la casa, está tomando sus medicamentos para la diabetes o para la hipertensión. Agregue este otro medicamento que se llama actividad física y le juro que todo va a andar mucho mejor y hasta con sorpresa, porque mejor el doctor le va a decir, ¿sabes qué? Vamos a bajar un poquito la dosis porque está muy bien. ¿Sabe qué? Su azúcar se está nivelando más. Bajó unos kilos que tenía extra. Entonces la actividad física es el mejor medicamento que vamos a tener junto a una alimentación saludable. Jaime, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Le quiero contar a usted que está en la casa viendo doctor en casa que puede encontrar a Jaime y todos sus consejos en www.clinicaexer.cl. Vamos a ponerlo acá, clinicaexer.cl. Y también en Instagram. Jaime ahí lo puede contactar a través del inbox en Instagram y preguntarle todo esto y todo más. Usted pregúntele nomás a Jaime que Jaime ahí le va a contestar a través de sus redes sociales. Jaime, un agrado tenerte en el programa. Muchísimas gracias por esto y esperamos tenerlo en un próximo capítulo de Doctor en Casa, por supuesto. Muchas gracias, Claudio, por la oportunidad y el espacio. Gracias, muy bien, Jaime. Buena jornada. Chau, chau. Chau, chau. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud y calidad de vida de las personas. Una excelente forma de animarse a realizar ejercicio es salir junto a la familia o amigos a caminar, andar en bicicleta o participar de actividades recreativas. Si usted quiere ver más contenido sobre salud y calidad de vida, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Pausa y volvemos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!